Muy positivo porque bueno, fue la posibilidad de encuentro con otros grupos, con grupos viejos, con grupos nuevos, de ver las producciones, de ver en relación a otros grupos como estamos nosotros también. Así que nuevamente nos volvimos a encontrar con el grupo Trono de Bolivia que nos visitó en marzo, que estuvo en nuestra ciudad, así que con muchos proyectos nuevos para seguir trabajando no solo a nivel nacional sino a nivel latinoamericano, tratando de afianzar la red de trabajo cultural comunitario en conjunto. ¿Con qué obra participaron y cuáles fueron las repercusiones? Se llevó, se nos cayó el sistema porque es la obra que involucra a todos los pueblos que están dentro de la cooperativa, no solo Pico sino también América, González Moreno, Salsinena, Rivadavia, Fortino o La Barría. Y no, gustó mucho, impacta el despliegue escenográfico y bueno, y la temática también parece que moviliza bastante, así que súper contento. Próxima presentación acá en Pico o en la zona. Mirá, viene cargadita la agenda, pero nos han invitado de Agustoni para llevar a Tuerces que crees en noviembre, Castex, hay muchas invitaciones, muy contentos. ¡Gracias!